Pausa informativa Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque y este bloque tiene nombre y apellido Luis Ponce Lascano, adelante con la entrevista del día Muchas gracias César, ya estamos listos y conectados para conversar con nuestro entrevistado para esta semana el concejal y presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal de San Felipe Ricardo Covarrudio, ¿cómo estás Ricardo? Gusto saludarte, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches Luis, un saludo a todos los amigos de Frecuencia 7 un gran abrazo y es de esperar de que en lo que resta del año en curso tengamos noticias mucho más agradables no solamente en el ámbito nacional o local sino que a nivel mundial Bueno, comienzan a analizarse se comienza a trabajar en el tema de los presupuestos lo ha hecho el nivel central, están las municipalidades para que la gente entienda el presupuesto es como una planificación financiera cuando ustedes dicen tanto pensamos que se va a gastar y esta es la plata que vamos a disponer de acuerdo a los distintos ingresos que tiene la municipalidad para el próximo año lo explico porque usted a veces dice pucha no podemos porque no nos alcanza el presupuesto creo que por ahí va un poco la idea ¿o no, Ricardo? Mira, hay varios aspectos primero uno cuando armen el presupuesto está pensando lógicamente en una medición que va en el tiempo precedido en los distintos años de cómo vamos desarrollando cada una de las áreas y de las partidas ya vale decir tenemos el tema educacional está el tema de la salud está el mismo cementerio está la misma municipalidad a través de lo que es la parte parece que se nos pasó algo no, no, estamos escuchando y desde luego que eso hoy día está enfrentado en poder, ¿no es cierto? ensayar de aquí a la aprobación un presupuesto que nos permita dar respuesta a las necesidades elementales de nuestra comuna ya sea del mundo urbano como rural y eso es de luego que hoy día si ustedes lo analizan y lo ven en número hoy día estamos viendo de que tenemos las capacidades como para llevar adelante un presupuesto de 59 mil millones de pesos ya bueno hay una comuna grande de San Felipe en comparación con otras comunas el presupuesto municipal ¿de cuánto hablamos? ¿10, 12 millones o más? no, no, no solamente el municipal solamente la municipal no tomemos los servicios traspasados como salud cementerio y educación perfecto no, no, está bien que ahí nosotros tenemos que hablar prácticamente por ejemplo en educación tenemos los 21 mil millones y que 21 mil millones solo para educación para solo educación entonces tenemos que aumentar también ahí la capacidad y me da la impresión de que vamos a hacer un un toquecito más asertivo y poder llegar a los 23 ya y eso nos puede permitir no cierto enfrentar y lógicamente que en el municipal tenemos no cierto los 19 mil millones ahí dando vuelta y desde luego que lo vamos a estar analizando con la finalidad de poder dar respuesta a las necesidades que son propias de la comuna y aquí quiero decir de que son necesidades propias la atención a lo que es el tema comunitario ya también está el tema también de la salud en fin tenemos una situación que realmente nos tiene que permitir abarcar todas las temáticas y con la responsabilidad que se merece la ciudad de San Felipe yo sé que ha sido usted bastante crítico principalmente en algunas partidas del presupuesto que ha pedido incluso bueno estirar un poquito el elástico o concentrar un poquito más el tema económico en otras partidas ¿qué es lo más importante que se han programado ustedes en los concejales? porque a ver el presupuesto lo presenta la alcaldesa y se apoya tanto por el director de finanzas como por el CEPLA pero son ustedes los que realmente lo aprueban finalmente ¿dónde está el punto aquí que ustedes le han pedido más a la alcaldesa? es que nosotros tenemos que irnos fijando la mirada en general las orientaciones globales del municipio ¿ya? y el presupuesto municipal y el programa manual con sus metas y líneas de acción están orientadas algunos pasó ahí con nosotros claro en el rol de fiscalizadores ponemos énfasis en que realmente debemos dar respuesta a una serie de cosas que realmente nos tienen que permitir estar en un lineamiento dirigido a una propuesta que está instalado en un presupuesto y en ese sentido lo analizamos ¿no es cierto? desde el año dos mil veintiuno al dos mil veintidós o del dos mil veintidós al dos mil veintitrés y hoy día estamos pensando en dos mil veinticuatro siempre vamos ¿no es cierto? en un escalafón no digamos que sea un escalafón como que estamos innovando o que estamos descubriendo la pólvera sino que vamos de acuerdo a nuestras propias realidades que tiene a través también de lo que significa lo que es el fondo común municipal y otros aspectos que también nos pueden permitir generar el equilibrio económico del municipio si te llevo Ricardo al tema de las prioridades le voy a poner énfasis al tema social inyectar más recursos al tema de la salud primaria sabemos que San Felipe tiene doce FAN tiene estaciones médico rural también y el tema educación que es una situación que a ustedes les preocupa mucho como comuna cuando no se ve tan cerca hoy día el tema de la desmunicipalización hay como un estatucú en relación a devolver todavía los colegios a los servicios locales que va a ser la nueva fórmula que va a tener la dirección de educación es costoso el proceso del del traspaso los servicios locales de educación pública conocido como SLEP primero porque realmente el número de sostenedores se reduce de 346 a 70 y segundo porque confluyen varias comunas en un sostenedor y eso mirado desde el punto de vista operativo desde luego que vamos a estar constantemente a lo mejor topando en algunas partes del proceso para ser traspasados no es fácil Luis no es fácil para nada muy por el contrario más complicado yo diría en ese sentido también he sido muy insistente para que realmente no tengamos problemas con ningún tipo de 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 traspaso de los recursos que son de sectoriales o del ministerio como en la ley CEP y otros beneficios también que van dirigidos a los municipios para que puedan sostener de buena manera la educación no nos olvidemos de que la educación es un un estamento que mueve muchos recursos económicos y en ese sentido esos recursos económicos tienen que ser bien utilizados para que no tengamos ningún problema a la hora de que realmente se vaya a hacer el traspaso porque aunque no queramos vamos a tener que hacerlo leía cerca de 900 millones que considera la parte de las redes culturales donde se incluye incluso el festival de Palamena Pizarro para el 2024 que otra instancia por ejemplo en seguridad ciudadana están contemplados ir aumentando no sé el tema de los fiscalizadores el tema de los inspectores porque yo sé que San Felipe tiene vehículos de seguridad ciudadana bueno hay más allá de los 900 millones yo no estaría tan seguro de que vayamos a alcanzar esa importante cifra pero sí creo fehacientemente de que hay que buscar la fórmula de más allá del tema de las comunicaciones al ámbito cultural como responde como es debido en ese sentido hay que abrir las puertas a quienes realmente acá se mueven en torno a la cultura local aquí hay artistas de diferentes índoles de diferentes disciplinas artísticas y que realmente merecen tener los espacios así que eso creo que va a ser bien contextualizado en su minuto antes de ser aprobado nosotros tenemos que hacer reuniones de trabajo el consejo municipal está en esa ardua tarea y en ese sentido vamos a ir evaluando cada uno de los puntos hasta que lo dejemos bien armado y responda a las expectativas que realmente nosotros queremos Ricardo le quiero agradecer este contacto con Frecuencia 7 fecha que ustedes se han programado para aprobar el presupuesto de San Francisco 2024 no todavía no pero si el patente tenemos que dejarlo armado antes del 15 de noviembre ya vamos a estar muy atentos a lo que se aprueba a lo que viene y como viene la mano para el próximo año que estemos bien don Ricardo muchas gracias igualmente un abrazo para todos Ricardo Covarrudia concejal de la comuna de San Felipe nuestro entrevistado en esta jornada don César Ayala volvemos con usted allá en los estudios centrales muchas gracias Luis por esta interesante entrevista conversamos ahí con Ricardo Covarrudia concejal de la comuna de San Felipe muchas gracias por estar con nosotros también acompañándonos en la entrevista del día y como es costumbre el día de hoy vamos a invitarles a todos ustedes también a el bloque del cine y todas las plataformas digitales junto a nuestro amigo JL Silva adelante JL con lo mejor del cine para todos ustedes hola como están amigos amigas una nueva semana para compartir con ustedes títulos que marcan tendencia las plataformas y en esta oportunidad vamos a partir con una película polaca que está basada en hechos reales esto lleva por nombre El curandero Netflix estrenó una película de Polonia que está basada en hechos reales y que ya es la más vista en esta plataforma El curandero se centra en la historia del profesor Rafa Wilsur médico cirujano que trabaja en una clínica muy conocida y que a raíz de una serie de acontecimientos inesperados pierde a su familia y también su memoria desde ese momento viaja por Polonia y encuentra su lugar en el pequeño pueblo de Radoliski aunque no recuerda su pasado como médico ayuda a los habitantes del lugar y pronto es aclamado como Snarcho por sus extraordinarias habilidades con la medicina El curandero es una película hermosa nos hubiera gustado que haya más tiempo dedicado a la recuperación de los recuerdos de este médico protagonista pero de todas formas es verdad que estamos al filo de la butaca durante los últimos 15 minutos de la película muchos thriller no te hacen sentir tan ansioso como este lo hizo en ese momento la recomendamos para todo el mundo y es una de las películas de este año que no hay que perderse por ningún motivo bien ahí están las imágenes recordar que esta es una producción de Polonia año 2023 con un metraje de 140 minutos esperando por ustedes ahora nos vamos a ir con un drama muy interesante que tiene directa relación con el autismo esto se llama El milagro de Tyson ponernos sobre el tapete el tema del autismo y la discriminación de la sociedad es algo que tenemos que hacer cada vez más seguido la película muestra las luchas que enfrenta una persona autista entre ellas el acoso y también el rechazo pero deja a los espectadores con un mensaje de esperanza y promesa nos cuenta la historia de un joven de 15 años poco atlético que se esfuerza por convertirse en un improbable campeón de maratón lo que le da a su padre una segunda oportunidad de poner a su familia primero cuando Tyson quien es autista asiste a la escuela pública por primera vez su vida cambia para siempre mientras ayuda a su padre a limpiar el equipo del fútbol se hace amigo del campeón del maratón de nombre Aklilu sin permitir que su autismo lo detenga Tyson se decide a correr su primer maratón con la esperanza de ganarse la aprobación de su padre con la ayuda de un amigo inesperado y sus padres el joven aprende que con fe en uno mismo y el valor de dar el primer paso todo es posible el milagro de Tyson está inspirada en un niño real mezcla humor y drama para contar una historia que es la realidad de millones de familias aproximadamente uno de cada 44 niños en los Estados Unidos ha sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista más conocido como TEA el propio actor principal Mayer Dobson de 18 años confesó en una entrevista que se encuentra en el espectro del autismo y gracias a la actuación pudo desarrollar habilidades sociales esto deja en evidencia que nada es imposible bien la película hacer mención que tiene un metraje de 103 minutos año 2022 y ya está en la plataforma también esperando para hacer sección ahora vamos a pasar a un thriller dramático por lo demás que tiene que vivir una mujer en alza mar esto se llama ahora aquí este es el agobiante thriller protagonizado por Ana Castillo que está arrasando en Netflix llega a la plataforma el último pelotazo de Ana Castillo la misma de la llamada la vida era eso que está arrasando en Netflix a pesar de haber cosechado unas críticas no tanto mixtas ahora aquí dirigida por Albert Pinto es una historia de pura supervivencia en la que los espectadores vivirán de primera mano junto con la protagonista un relato repleto de angustia bañado en códigos de terror con tan solo Tamar Noas como coportagonista el film se centra exclusivamente en el personaje de Mia y en el calvario que debe atravesar en busca de una vida mejor pero no sé cuánto tiempo voy a aguantar no 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 Mia es una mujer embarazada que junto a su marido huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo tras ser forzosamente separados deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar sola y a la deriva en mitad del océano Mia se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse también con su pareja esta es una cinta que tiene 109 minutos de duración casi dos horas año 2003 esperando por ustedes amigos amigas estamos llegando al término de este compacto de cine siempre con el compromiso de estar junto a ustedes a través de la montaña chica para traerles novedades de lo que se vienen de las plataformas y también de las mejores salas que les habla J.L. Silva un servidor muchas gracias J.L. por esta importante información donde pudimos compartir las diferentes plataformas digitales para poder compartir este fin de semana también obviamente acompañándole a todos ustedes también con lo que es el cine gracias J.L. Silva un gran amigo nuestro también y hemos llegado al final de nuestro informativo no me queda nada más que agradecerle a todos ustedes el permitirnos entrar a sus hogares gracias a los auditores de la 105.7 Radio Encuentro muchas gracias a los televidentes de nuestro canal Cultura Online muchas gracias también a los televidentes de Frecuencia 7 también nuestro canal y muchas gracias también a todas las personas que nos ven a través de Putaendo TV un abrazo gigante nos vemos muy pronto en otra emisión más de Pausa Informativa hasta pronto chau presentó Pausa Informativa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!